Bienvenidos, queridos amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el cuarto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Vamos a acercarnos a esta palabra con corazón de discípulos. Vamos a acercarnos con deseo de aprender, de recibir la palabra y de ser transformados. Y esto bien se puede resumir. Vamos a acercarnos con la actitud y el corazón de la Santa Virgen María. A ella invocamos como intercesora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos entonces el texto para este día. Es del Evangelio según San Marcos, la continuación del texto que teníamos el domingo pasado. Son los versículos del veintiuno al veintiocho. Si el domingo pasado en que encontrábamos a Jesús cerca del mar, aquí lo tenemos en la sinagoga. Escuchemos el texto primero en español. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Jesús. Sé quien eres tú, el santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto, su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Ese es el texto en español. Hay que destacar que estamos en los comienzos del Ministerio Público de Cristo. El capítulo primero de San Marcos es bastante denso porque empieza con la misión de Juan Bautista, sigue con el bautismo del Señor, y bueno, bien pronto encontramos a Jesús iniciando la predicación del Evangelio, llamando a los discípulos y en el texto de hoy enfrentándose al poder mismo del demonio. Una cosa que cabe destacar aquí es que desde el principio, estamos en el capítulo primero de Marcos, desde el principio está claro que Jesús es un maestro bien diferente, bien diferente a los maestros que conocía a la gente de aquel tiempo. Los maestros de la época eran sobre todo los escribas, es decir, los expertos en la interpretación de la ley de Moisés. Veamos qué nos trae el texto en griego. Es un verbo que significa ir, moverse, caminar. Es un verbo que significa ir, moverse, caminar. Indica un movimiento de entrada, de ingreso. Por eso traducen aquí, llegan a Cafarnaúm. Si miramos el texto en latín, ese versículo 21 nos dice, Es decir, están entrando en Cafarnaúm. Cafarnaúm era la ciudad más importante, un puerto pesquero a orillas del mar de Galilea. Esta ciudad es bastante relevante en los evangelios. Hay otro texto del evangelio que nos cuenta que Jesús hizo numerosos milagros en Cafarnaúm. Por eso en el mismo evangelio de Marcos más adelante, Cristo se queja y dice, ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¿Crees que vas a subir al cielo? No, bajarás hasta el abismo. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, subsistirían hasta hoy. Con esas palabras, Cristo está al mismo tiempo declarando la abundancia de señales, de milagros que se dieron en Cafarnaúm, pero también la dureza. La dureza de aquella gente para creer. Y esa dureza, pues, también va a aparecer muy pronto en este evangelio de Marcos. El verbo eisporewontai está en presente, en presente de tercera persona. ¿Se refiere a qué? Pues se refiere a Jesús y sus discípulos. Y aquí aparece una palabra, es un término redaccional muy típico de Marcos, que es este euthis. Euthis literalmente significa inmediatamente. Pero en el caso de Marcos, es casi como un elemento redaccional que está mostrando la concatenación de las cosas. Es decir, como que una cosa lleva a la otra y lleva a la otra. Esta repetición, este uso seguido, este uso sucesivo o frecuente de la palabra euthis, del adverbio euthis, le da un tono de agilidad y un énfasis en la acción, que son muy propios de San Marcos. Kai euthis toisabasin en el sábado. Curiosamente, esta palabra sábado, cuando se refiere al día sábado, a actuar en sábado, es una palabra que se escribe en dativo plural. Toisabasin. Eis el ton, eis tenzinago gen, edidas ken. Entrando, eis el ton es del verbo eiserhomai. Erhomai, parecido a poreu ontai. Apareu omai significa ir, moverse. Son verbos bastante frecuentes en los evangelios. Entonces, cuando nos dice aquí, eis el ton, pues ese es el participio de eiserhomai, que de nuevo con esa partícula eis, es como una preposición incorporada a la palabra, ese eis que aparece ahí, está indicando una acción de ingreso. Entrando, eis tenzinago gen, edidas ken. Y entrando en la sinagoga, enseñaba. O se puso a enseñar, traducen aquí. En latín tenemos et statim. Este statim es el que trata de traducir, quiere traducir, el euthis sabatis, o sea, en sábado, ingreso sinagogam dochebat. Habiendo entrado en la sinagoga, enseñaba. Recordemos que la sinagoga tenía una estructura muy diferente a la del templo. Mientras que en el templo, la acción principal estaba reservada únicamente a los sacerdotes, en la sinagoga, prácticamente todo varón, las mujeres no tenían ese permiso, pero todo varón podía en algún momento intervenir, tomar la palabra, enseñar. O sea que la palabra de Cristo aquí podríamos decir que es como la palabra de un laico, como un miembro más del pueblo. Pero su palabra causa un impacto muy grande, que es lo que nos dice el versículo siguiente. Expleso literalmente significa ser golpeado. Y yo creo que es bueno retomar ese origen, esa etimología de expleso, porque esa etimología nos está hablando de un impacto. Es decir, la palabra de él tenía impacto. La palabra de él golpeaba. Literalmente, pues, lo que quiere decir este verbo es ser golpeado o golpear, ¿no? Entonces dice aquí, et stupevant, superdoctrina, ellos. Se quedaban asombrados. De nuevo, pues, se pierde un poco el sentido etimológico del griego que hace referencia a ser golpeado. Como cuando una persona es impactada, ¿no? Una palabra que tiene impacto. Tal vez sería interesante intentar una traducción que recogiera ese elemento. Dice aquí, exeplesunto, sería y, bueno, ahí está realmente, se refiere el sujeto, son los circunstantes, ¿no? Entonces, tal vez habría que decir algo así como, y les impactaba la doctrina de él, la enseñanza de él. La palabra didaje puede referirse tanto al contenido como a la manera. La enseñanza puede ser lo que él enseñaba, pero la enseñanza también puede ser el modo de enseñar. Y creo que las dos cosas tienen sentido aquí. En latín, como hemos visto, pues, se utiliza la palabra doctrina. Dice aquí, superdoctrina, ellos. Pero doctrina viene de docere, de doceo, enseñar. Así como didaje, viene de didasco, que también significa enseñar. En todo caso, es bueno tener en cuenta que les impactaba la enseñanza, es decir, tanto lo que él decía como la manera de decirlo. Había un algo en él. En gardidas con autus, en gardidas con estaba pues, pues él estaba enseñándoles, josexusían ejon. Exusía es una palabra que se suele traducir por autoridad. Pero exusía también significa poder. También significa no solamente autoridad en general, sino como una autoridad moral. Como cuando se oye a una persona que de tal manera nos produce reverencia, de tal manera nos produce respeto, que no negaríamos fácilmente, no caeríamos en la liviandad de negar lo que dice una persona en esas circunstancias. Entonces, ese es un poco el sentido de esa autoridad que Cristo tiene. La palabra autoridad aparece aquí en latín. dice como el que tiene poder. A mí me parece que la palabra autoridad, claro que dice algo cierto de exusía, pero se queda un poco corta porque fíjate que ya antes nos decía con Exeple Santo, nos decía que ellos estaban golpeados y hay como una correspondencia entre el impacto que ellos experimentan y el poder, el poder que tiene la palabra de Cristo, ¿no? Ese poder de él. Él enseñaba como quien tiene poder, que hay ujos hoy gramateis, y no como los gramateis. Los gramateis son los escribas. Por supuesto, de ahí viene la palabra gramática. La gramática es el estudio de lo escrito. Entonces, él enseñaba con poder y no como los escribas. ¿Qué fallaba en la palabra de los escribas? Tal vez la explicación más sencilla es que los escribas básicamente lo que hacían era citarse unos a otros. O sea, eran palabras sobre palabras, mientras que la palabra de Cristo conectaba con la realidad de sus oyentes, con la realidad de las cosas, con la realidad de Dios. y esa proximidad de la verdad y la realidad de Dios y de las cosas y de las personas hace que su palabra sea imposible de esquivar. Es una palabra que simplemente llega. vuelve a aparecer el ircís y de nuevo o inmediatamente aquí dicen, aquí traducen por había precisamente, pero fíjate que es la misma palabra que habíamos encontrado antes, este ircís. y no hay una manera creo yo literal de traducirlo porque es como si dijera inmediatamente estaba en la sinagoga y inmediatamente lo que está haciendo es como un elemento redaccional, ya lo decíamos antes, está como conectando, está metiéndonos en la escena y diciéndonos pasó esto y después esto y después esto, es decir, allí donde está Jesús pasan cosas, allí donde está Jesús no cabe realmente la indiferencia, donde está Jesús suceden cosas. Ese sería un poco el sentido de ese en latín, ese versículo 23 lo encontramos traducido de nuevo por statim, et statim era din sinagoga, pero no sé, tal vez habría falta conocer más latín, pero me parece que el statim se queda ahí un poco digamos desfasado en el sentido de que es una construcción extraña, de inmediato estaba en la sinagoga, ¿qué quiere decir de inmediato? Más bien parece que el sentido es statim era din sinagoga, es decir, de inmediato, seguidamente, tal vez seguidamente sería un poco como la manera de traducir ese euthis, y lo que quiero destacar es que Marcos nos mantiene en un ritmo, ¿no? En un ritmo, pasa esto, pasa esto, seguidamente esto, inmediatamente esto, es decir, es el torrente de acciones que se desencadenan allí donde está Cristo. euthis en en te sinagoga autón estaba en la sinagoga de ellos ántropos en pneumati acazarto cayanécraxen estaba en su sinagoga, en la sinagoga de ellos, la sinagoga de ellos es un poco es un poco interesante que aparezca aquí este pronombre, este autón, la sinagoga de ellos, ¿debemos darle alguna interpretación a eso? Livianamente podría pensarse simplemente que la sinagoga, llamémoslo así, la que era propia de Cristo era la de Nazaret y esta escena acontece en Cafarnaún, entonces tal vez ese en te sinagoga autón, ese autón puede estar haciendo referencia a que Cristo está en una sinagoga que es distinta de la suya en otro sentido sobre todo si comparamos con textos de San Juan ese autón puede hacer referencia a la distancia que hay entre Jesucristo y su propio pueblo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron nos dirá San Juan entonces hay como una distancia o puede también hacer referencia este autón una tercera interpretación puede hacer referencia a estos gramateis que aparecieron acá es decir esta era la sinagoga de los escribas era terreno de los escribas y en la sinagoga de los escribas en esa sinagoga es donde Cristo está predicando y aunque es la sinagoga de ellos fíjate como en la sinagoga de ellos pues estaba tranquilamente un endemoniado o no sé si tranquilamente tal vez ocultamente oculta o tranquilamente el endemoniado podía permanecer en la sinagoga de los escribas pero el endemoniado no puede quedarse callado el endemoniado no resiste la presencia de Cristo es decir de nuevo encontramos la idea de que Cristo mueve acción Cristo en cierto sentido nos obliga o mejor dicho obliga a que sucedan las cosas se empuja las cosas para que sucedan entonces había un hombre en Pneumati Agazarto 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 perdón Agazarto Agazarto viene de la misma raíz que catarsis Agazarto quiere decir impuro esa partícula esa alfa inicial es una partícula privativa negativa Agazartos entonces Agazartos quiere decir lo que no está limpio lo que es impuro el nombre técnico el nombre técnico que utilizan los evangelios es espíritu impuro y ese espíritu impuro está en total diferencia con el espíritu santo que es el espíritu puro entonces este hombre que estaba en la sinagoga de los escribas pues realmente no soporta la presencia la presencia de Cristo él estaba en pneumati agazarto una cosa que es interesante destacar aquí es que cuando uno piensa en una posesión diabólica uno piensa en el demonio en la persona o el demonio dentro de la persona y aquí se describe la posesión como que el hombre está en pneumati agazarto ese en ese en está indicando como como la ubicación pero por supuesto es la ubicación existencial esa persona se encuentra en en un espíritu impuro nosotros tal vez diríamos que estaba que el espíritu impuro estaba en él pero fíjate la manera como lo dice el griego el último verbo que es anakratso significa gritar gritar en voz alta no anekraxen está en auristo se puso a gritar mientras tanto seguimos aquí con el latín eratinsinagoga eorum cierto la sinagoga de los escribas o la sinagoga de los judíos homo in spiritu inmundo un hombre en espíritu inmundo aquí lo traduce tal cual en latín sin embargo fíjate que eso se pierde un poco se pierde un poco en el español en el español lo que se dice es un hombre poseído por un espíritu inmundo sin embargo por el hecho de que poseer es como una cosa externa que se adueña algo alcanza a recoger del sentido griego pero me sigue llamando la atención que en griego se utiliza esa expresión que el hombre estaba en espíritu inmundo como que ese era su lugar y gritó ¿qué fue lo que gritó? Legón diciendo esta expresión esto de tener algo en común tener algo en común y sobre todo tener algo en común en un determinado asunto está indicando un vínculo y lo que propicia o lo que hace real ese vínculo entonces aquí lo que tenemos es esa expresión es una expresión entiendo yo que bastante común bastante clásica en el griego bíblico hay un pasaje en San Juan en donde le dice una palabra semejante Jesús a la Virgen María en las bodas de Cana ¿qué hay entre nosotros? es decir nosotros no tenemos nada que ver con esto nosotros no tenemos nada que ver con esto entonces aquí ellos están el demonio o los demonios porque utilizan el plural fíjate que dice Gemín nosotros ¿qué tenemos nosotros contigo? Jesús de Nazaret traducen aquí ¿qué hay entre tú y nosotros? por supuesto la pregunta es retórica y lo que quiere indicar es que no hay nada o sea la respuesta es es una respuesta de desapropiación es una respuesta de una manera de deslindarse de Jesús como quien dice no tenemos nada que ver tú y yo elces apolesa y gemás elces has venido es el laoristo de Erjomay en segunda persona apolesa y del verbo apolimi apolimi es destruir y la verdad es que esta palabra de los demonios es perfectamente acertada efectivamente a eso ha venido Cristo a destruir el imperio o el reino del diablo y atraer el reino de Dios oida setisei oida oida es del verbo saber oida setisei sé te conozco quien eres literalmente lo que dice es conozco te conozco quien eres ho hagios tu ceú conozco quien eres sé quien eres tú el santo de Dios la palabra hagios parece que tuvo en griego antiguo una significación que no necesariamente era tan religiosa la palabra hagios podía hacer referencia simplemente a lo que es totalmente distinto por ejemplo un diseño de un edificio que es totalmente diferente de los demás edificios ese es un edificio hagios un edificio distinto y esto recoge la misma idea del hebreo del hebreo cuando se habla de la santidad cuando se habla del Dios que es santo la santidad de Dios está indicada por esa distancia Dios es el completamente otro el completamente diferente al mencionar ellos aquí uno se puede preguntar si la expresión está refiriéndose llamémoslo así al bien infinito que hay en Dios o si simplemente está de alguna manera repitiendo lo que se dijo antes con la pregunta retórica es decir al decir el santo el santo de Dios podría estarse refiriendo a la eminente a la infinita santidad que tiene Dios a la infinita bondad y pureza que tiene Dios pero es posible que también tenga otro sentido y ese otro sentido sería simplemente tú eres totalmente distinto tú eres de Dios y totalmente distinto en cualquier caso esto trae como una especie de reconocimiento del misterio de Cristo qué profundidad tenía ese reconocimiento es decir hasta dónde estos espíritus inmundos sabían de la naturaleza de Cristo pues según santo Tomás de Aquino el saber de ellos era muy imperfecto porque si ellos hubieran reconocido a la segunda persona de la Trinidad que es Dios verdadero si lo hubieran reconocido jamás se hubieran metido con él nunca lo hubieran tentado entonces probablemente la expresión ojo simplemente lo que está indicando es tú eres distinto tú eres el piadosito de Dios tú eres el casi puede tener un tono de burla por aquel sentido original repito que tiene la palabra Hagios obviamente en latín vamos a encontrar lo mismo para nosotros es inevitable que la palabra Sanctus pues tenga una referencia haga una referencia a la santidad y por lo tanto la bondad a la pureza etcétera pero queda la posibilidad de que Jojagios simplemente está indicando tú eres uno de estos piadositos uno de estos piadositos de Dios uno de estos lo que a veces se dice burlonamente tú eres un rezandero tú eres un tú eres un un empollón dicen en algunos lugares de España es decir tú eres ahí como como un piadosito la palabra puede tener algo de burla esto no sería nada extraño saliendo pues de boca de un endemoniado que hay epitimesen que hay epitimesen autojo Jesús y lo conminó bueno epitimao es una palabra que tiene una amplitud un rango bastante amplio de sentidos porque timao hace referencia de hecho pues tienen su etimología algo que ver con temor timao hace referencia a lo que marca una distancia lo que marca una grandeza y epitimao es como el ejercicio de esa grandeza que incluye por ejemplo una severa advertencia puede ser también una puede ser también una orden en cierto momento es difícil saber qué quiere decir aquí lo que podríamos en lo que podríamos estar de acuerdo es que epitimao en este contexto es una demostración de poder es una palabra de increíble seriedad y autoridad que por decirlo de alguna manera frena toda otra palabra sé que estoy diciendo algo bastante abstracto pero pero es también muy bello epitimao es es una postura de autoridad es una advertencia casi casi equivale a una interjección ¿no? Pero aquí se nos cuenta qué fue lo que dijo en esa demostración de autoridad del verbo que significa silenciar como está ahí en voz media pasiva lo que está indicando es una acción que la persona debe hacer sobre sí misma y que bien se traduce por cállate haz silencio probablemente porque la expresión como ya dije la expresión de este endemonio era una expresión burlona probablemente por eso la manda a callar o la otra posibilidad que ha sido más estudiada por los exégetas es porque esa expresión que materialmente era verdadera la expresión tú eres el santo de dios esa expresión no podía ser comprendida por los que estaban ahí entonces se convertía simplemente en un vehículo de confusión para ellos el hecho es que cristo hace una demostración de autoridad y de poder que es lo que luego va a llamar la atención de la gente no comenta aquí lo conminó es decir de nuevo es una postura con poder Jesús le conminó diciendo es una muestra de poder te callas el verbo salir y sal de él entonces aquí vienen una serie de participios y retorciéndolo o haciéndole convulsionar o habiéndolo hecho convulsionar el espíritu impuro y habiendo gritado habiendo gritado habiendo producido un grito es un grito megale un grito muy grande excelcen exauto entonces esa convulsión de todo el cuerpo y ese grito ese grito extentorio son como un lamento una especie de una especie de rebeldía pero de rebeldía impotente nada puede hacer el espíritu de las tinieblas nada puede hacer frente a esta autoridad de Cristo interesante seguir aquí el latín le dice Jesús cállate a silencio y sal de este hombre o sal de él retorciéndolo el espíritu inmundo exclamas gochemaña exiditaveo salió de él por supuesto el impacto en las personas es todavía mayor que hay zambaz de san japantes zambéo es es asombrarse hasta el punto de quedarle a una persona como paralizada que hay zambaz de san y se asombraron todos hoste de tal manera de tal manera bueno japante significa todos zeteo que es esta partícula que aparece aquí zeteo significa buscar zeteo significa buscar juntos como por ejemplo discutir preguntarse inquirir conversar entre ellos aquí qué está pasando discutían entre ellos se preguntaban unos a otros traduce aquí legontas ¿qué es esto? una enseñanza nueva cainé es nueva una enseñanza nueva catex sucien de acuerdo con el poder o con poder y conmina se impone tal vez una manera me gusta esa manera epitimao es algo así como imponerse volvamos un poco al versículo anterior un par de versículos sería dice aquí hoy Jesús Jesús epitimesen auto Jesús se impuso sobre él diciéndole es buena esa traducción a mí me parece que es buena epitimesen se impuso se impuso Jesús creo que esa es la idea que está detrás de epitimao conminó es un poco como regañar con palabras conminar en cambio imponerse es algo que está mucho más cerca a ese poder que manifiesta Cristo entonces fíjate lo que sucede como como preguntándose unos a otros y diciendo ¿qué es esto? una enseñanza nueva con poder y se impone y se impone me gusta eso y se impone aquí dice manda hasta los espíritus inmundos no creo que una mejor traducción es se impone y se impone sobre los espíritus inmundos que y le obedecen y es algo así como someterse someterse y se le someten y se le someten a ver este epitase y cómo lo traduce el latín en el versículo 27 dice doctrina nova cum potestate espiritibus inmundis imperat ¿ves? imperat se impone antes este imperat de aquí es el mismo epitimao que había aparecido aquí con conminatus entonces por eso digo que conminar no es la mejor traducción es imponerse Jesús se impone por encima de la maldad Jesús se impone y se le someten eso es lo que les impacta a ellos el poder y precisamente porque han visto una escena tan impactante y salió geacoé acoé significa lo que se oye y en ese sentido se traduce aquí por fama geacoé lo que se oía de él salió tercera vez que aparece el si te das cuenta como Marcos nos lleva como trotando de una acción a otra y de inmediato aquí tradujeron con otra locución adverbial bien pronto y de inmediato excelsen geacoé auto y de inmediato lo que se decía de él salió pantajú pantajú es decir a todas partes a toda la región de Galilea este es el impacto inmenso en general yo diría que la traducción la traducción que tenemos en latín pero sobre todo en español me parece que suaviza demasiado las cosas esta es una confrontación lo que nos está presentando este texto es una auténtica confrontación una confrontación con el poder de las tinieblas y el resultado es que Jesucristo se impone y yo creo que esa es una gran noticia para nosotros porque en la medida en que nosotros descubrimos que Cristo tiene este poder que Cristo que Cristo se enfrenta contra la maldad y la hace retroceder eso es buena noticia eso nos alegra el alma eso significa como dirían en otro pasaje también de San Marcos perdón desde Lucas este un gran profeta ha surgido entre nosotros un gran profeta uno que tiene poder uno que aclara realmente las dudas uno que no se limita a decir palabras uno que puede hacer una diferencia en nuestras vidas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo